Y ahora vamos al balance del paro nacional y los siguientes pasos de la Alianza Cívica para lograr la liberación plena de los presos políticos. Nos acompaña en Managua, vía Skype, el economista Mario Arana, presidente de Amchan y miembro de la delegación negociadora de la Alianza Cívica. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por la invitación. ¿Cuál es el balance que hacen desde la Alianza de este cuarto paro nacional? ¿Qué nivel de participación alcanzó en los distintos sectores económicos? Bueno, Carlos Fernando, este paro fue un mensaje muy fuerte que se le envió a este gobierno por parte de la población. En realidad, la gente se pronunció y se pronunció en grande. Esencialmente, lo más exitoso fue el paro de consumidores. Fueron más las empresas tal vez que no participaron que realmente, es decir, en el caso de los consumidores tal vez el éxito fue el 75% en las empresas, pero llegó a 85% en tema de consumidores. Más éxito en los departamentos en términos relativos que lo que pudo haber sido Managua, que tiene una población mucho más vasta, ¿verdad? Pero, mira, lo importante es la unidad que se manifestó, las reivindicaciones que quedaron claras, un mensaje fuerte para la administración verdaderamente con respecto a cuáles son las reivindicaciones de la población. Ciertamente, reivindica la libertad de los presos políticos, pero también hay que recordar que esto se trata de también que el país tenga una institucionalidad democrática y que avance en el respeto a los derechos humanos y las libertades en general. Entonces, ese tema es el tema que está sobre la mesa verdaderamente y creo que el país ha hablado con toda claridad. Este paro puede ser el inicio de una nueva dinámica de presión frente al gobierno, pero también está claro que el gobierno amenaza, toma represalias, en este caso amenazó a empresas extranjeras, a los bancos y a otros que abrieron bajo presión. También amenazó con mema a los comerciantes de los mercados, que tienen mucho más que perder y menos poder económico, y muchos de ellos desafiaron esas amenazas, es decir, abrieron sus puertas. Y mucha gente pregunta cuál es el compromiso que hay dentro del sector empresarial cuando se trata de desafiar al gobierno por la causa que has mencionado de la libertad de los presos y de la democracia, es decir, otros más pequeños asumieron más riesgo y todavía falta mucho más. Bueno, yo diría que verdaderamente, en realidad, en esta ocasión apelábamos a la gente, porque la alianza lo que quiere es articularse más con la gente, o sea, ser un intérprete más fiel de qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos quieren. Verdaderamente, nosotros podemos comprender perfectamente la posición de algunas empresas que fueron amenazadas. Y de hecho, creo que buscaron alguna forma creativa para ellos enfrentarse a esta situación. Y esencialmente sabemos que fueron laxos en el caso de situaciones en donde los trabajadores fueron los que no se presentaron. Y simplemente hubieron establecimientos que no abrieron porque los trabajadores no llegaron. Entonces, mira, la forma de lucha en Nicaragua la van inventando este país de una manera muy creativa a medida que pasa el tiempo y se ven las distintas circunstancias. Yo creo que lo importante es que aquí se manifestó el país, se manifestó en grande y realmente al gobierno le toca escuchar y ojalá que lo haga verdaderamente, porque el país lo que está demandando son soluciones de fondo a la crisis que tenemos. Y verdaderamente lo que hemos visto es tácticas dilatorias, lo que hemos visto es cumplimiento a medias, juegos politiqueros de viejo tipo, que realmente no es lo que el país quiere. Y eso es lo que se está hablando con calidad. ¿Han detectado alguna clase de reacción, de represalia del gobierno contra los comerciantes o contra los empresarios que cerraron sus puertas? Incluso en las redes sociales, algunos activistas del régimen están levantando listas para que las entidades estatales adopten represalias y sanciones. ¿Conocen algo sobre esto? Hasta el momento no, pero obviamente, digamos, este es el tipo de información que vamos a recopilar si surge y la vamos a compartir con quien tenga que conocerla verdaderamente. Los ojos de muchos están sobre Nicaragua y este es el tipo de información que será importante compartir y tenemos una obligación. Ahora, creo que las posiciones son tan generalizadas de parte de la empresa privada que casi encuentro futil esos intentos del gobierno de estar en esas actitudes. En realidad es lo que deberían enfocarse y lo que deberían priorizar es lo que le va a resolver el problema de fondo al país, el problema de fondo y que va a responder a las demandas de la gente. Es decir, francamente, me parecería un desperdicio de tiempo y de cerebro estar en el plan de andar persiguiendo a realmente los que le están diciendo al gobierno qué es lo que se requiere hacer en este país para sacar a Nicaragua adelante. Si el presidente Ortega ha desautorizado a los negociadores que ya habían llegado a algunos acuerdos con ustedes en la mesa de diálogo, ¿tiene la alianza algún puente con el gobierno más allá del señor Ortega y la señora Murillo, me refiero al sector público, al ejército de Nicaragua, a otras instancias, ven estos sectores a la alianza como una amenaza o lo ven posiblemente como una alternativa con la cual también abrir una posible negociación? Bueno, mira, nosotros tratamos de mantener comunicación con todos los sectores relevantes del país, tanto la misma contraparte del gobierno o las autoridades de distintas instituciones del Estado, porque este es un problema de todos, verdaderamente, y todos tenemos que ver cómo realmente salimos de esto. Es decir, claramente apelamos a la contraparte en este caso y a todos los funcionarios del Estado a que realmente piensen bien sobre la naturaleza, la envergadura del problema, por qué es que no lo estamos pudiendo resolver y qué es lo que deberíamos hacer para resolverlo y que discutan internamente estas cosas. Porque aquí el problema está en que puede ser que esté haciendo agua la canoa, como se decía en una analogía reciente del presidente, expresidente Enrique Bolaño, por el lado del gobierno, ¿verdad? Pero la verdad es que al final aquí nos vamos a hundir todos. En la medida que aquí no hay una salida negociada, ¿verdad? Realmente, Carlos Fernando, el gobierno ahorita está pretendiendo y anunciando que va a proceder con medidas unilaterales, etcétera, pero en la medida que no hay un acuerdo de país, un acuerdo negociado, concertado, en realidad no creemos que el país va a resolver su problema de fondos, su crisis económica y demás. Entonces, siempre apelamos a que la razón prime, prime sobre la obstinación y sobre el empecinamiento en que aquí se pueda consolidar una dinastía o un empecinamiento en que aquí se pueda consolidar a perpetuidad esta administración. Porque en realidad ya no le está pudiendo dar al país ni bienestar económico ni gobernabilidad. Entonces, la forma en cómo se resuelven estos problemas en circunstancias tan difíciles como la que nos está tocando enfrentar, es lo que yo llamo recurrir al soberano. Es decir, o sea, llamar a un adelanto de elecciones y que sean las elecciones las que nos digan realmente qué ocurre. Aquí eso no significa que termina la vida de nadie. O sea, realmente es una etapa diferente la que tendría que estar pensando en vivir el país y que sea el pueblo el que decida verdaderamente cómo se termina de organizar esto. ¿Cuál es el siguiente paso desde la perspectiva de la Alianza y la Unidad Sur y Blanco? Ustedes están fuera de la mesa de negociaciones. Han dicho que no regresan a negociar hasta que no se produzca la liberación de todos los presos políticos. Lo dijo en este programa claramente el miércoles pasado Michael Healy. Y sin embargo, no hay por ahora una reacción del gobierno. ¿Hay que esperar hasta el 18 de junio o tiene capacidad la Alianza de ejercer otras formas de presión? Bueno, en realidad hemos sido muy claros. Primero queremos decir que nosotros no nos hemos levantado, no hemos roto las negociaciones. Suspendimos la negociación y hemos condicionado por los eventos que ocurrieron aquí en la cárcel modelo y realmente la preocupación que había entre las familias que estuvimos con ellas y nos manifestaron las preocupaciones que tenían sobre el trato que estaba dándoseles a los prisioneros políticos. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es que estamos dispuestos a continuar esta negociación en la medida que ya dejamos de jugar el juego de tener de rehenes a los prisioneros políticos, como aparentemente ha sido el juego, es decir, y que ellos puedan salir ya escarcelados en una primera etapa, pero para el 18 de junio definitivamente ya liberados. Si eso se logra, bueno, y si al gobierno le interesa que continuemos la negociación sobre los temas de justicia, sobre los temas de democracia que todavía están pendientes y la misma implementación de los acuerdos, pues nosotros estaríamos dispuestos a continuar la negociación. Nosotros creemos que el país necesita una salida de largo plazo que le compre estabilidad y que le regrese al país la posibilidad de una convivencia, de una convivencia pacífica, verdaderamente. Y estamos dispuestos a poner de nuestra parte en ese sentido. Vos decías hace un momento que el gobierno... Pero, obviamente... Perdón, vos decías en algún momento que el gobierno ya está dando algunas señales de inclinarse por una estrategia de acciones unilaterales. El gobierno puede decir, voy a excarcelar a presos políticos, voy a negociar con la OEA las reformas políticas al margen de la alianza cívica. ¿Qué impacto tendría esa decisión del gobierno? ¿La OEA, los testigos, aceptarían un encuentro bilateral del gobierno, una supuesta propuesta de solución? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. Tiendo a dudarlo, verdaderamente, ¿verdad? Porque la OEA, es decir, está interesada y comprometida con la mesa de negociación, así nos lo han dicho, así nos lo han manifestado, ¿verdad? Es decir, y a la mesa, como grupo, le había dado informalmente un visto bueno a la estrategia de reformas electorales que se tenían que encaminar. Pero esas reformas se insertan en un marco político. Y ese aspecto político tiene que ser discutido con una contraparte, en este caso la alianza. Tampoco creemos que los países que están interesados en apoyar con financiamiento esta iniciativa, es decir, se pongan a apoyar a la OEA sin que realmente haya un acuerdo de país. En general, toda solución para Nicaragua a estas alturas pasa por un acuerdo de país. En realidad, si el gobierno decide ir otro camino, va a ser pues un...